Es increíble lo que dijo hoy Alberto Fernández. A ver, es increíble si fuera de otra persona. Es esperable de él. Es increíble lo que decís que lo diga un presidente. Que lo diga un presidente, pero termina siendo esperable lo que dijo hoy. ¿Cuántas veces cambió de parecer? Él fue a la marcha a favor de Nisman o de dilucidar lo que había pasado con Nisman. La propia presidenta dijo que lo suicidaron. Todo es una mentira. Es todo una mentira. Cuando arrancó Cristina acusándome o hablando de mí en su video político porque no fue una defensa... Porque no se defendió de nada. No dijo ninguna de las pruebas que nosotros presentamos las pudo refutar. Ninguna.